¡Venga ya Perico! Perico ¡Aguapa! ¡Jajajaja! ¡Feliz acá Andrés! ¡Tú no te has dejado! ¡No te has dejado! ¡No te has dejado! ¡No te has dejado en tu cara! ¡No te has dejado en tu cara! ¡No te has dejado en tu cara! ¡El tinto es mío! ¡No te has dejado en tu cara! ¡Ya! ¡Listo! ¡No! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Huele tinto! ¿Quieres? ¡No! ¡Listo de tirona! ¡El palo con el video! Fique Mal Crafts ¡Me tiro al agua! ¡Ajo que rean, mi hijo, leen! ¡Es fin, amé! ¡No! ¡Listo de t�도! ¡No! ¡Listo de tato! ¡Iinstito! ¡Dajado! ¡Por ti mañana te prioritarias! ¡Maldita duro, Kevin! operation Gracias.